Muy buenas chicas, muy buenas chicos, estamos en una nueva noticia Disculpad por las dos noticias anteriores y por mi voz, ya que toda la mañana me levanto con una congestión aquí que no es normal Así que disculpad, las dos noticias anteriores se oían mal, estaban mal renderizadas, así que mil disculpad Os voy a hacer un pequeño resumen y primero vamos a tratar el titular de esta noticia Ya que se ha filtrado el posible contenido de la conferencia del E3 de Nintendo Ahora trataremos este tema, ahora veremos esa hoja que se está viendo en la otra pantalla O quizás en la fuente de la descripción porque se ha filtrado y no quiero que haya muchos problemas De todas formas, la primera noticia que había subido esta noche tenía que ver con Battlefield Hardline Que se había filtrado un replay durante el día de ayer, tuvo que hacerlo oficial y por tanto la fecha oficial Así que el día 21 de octubre es la fecha oficial de salida de Battlefield Hardline Se filtró el trailer que tenían preparado para su conferencia y no sé qué más tendrán preparado Porque se está filtrando todo sobre este título, así que os lo voy a dejar en la fuente de la descripción Para que lo podáis ver perfectamente, trailer y fecha de lanzamiento de Battlefield Hardline La segunda de las noticias que había subido durante esta noche era nada más y nada menos Que, pues bueno, Mayor Nelson había anunciado que ya está disponible los drivers para poder utilizar el mando de Xbox One Con el PC, o sea que os tenéis que descargar unos drivers que están en la fuente de la descripción Y completamente os lo podéis bajar, tanto para sistemas operativos de 32 y 64 bits Más adelante esta opción estará disponible automáticamente para Windows Pero de momento se tiene que hacer manual, ¿no? Este es el resumen de las dos noticias que había subido durante esta madrugada Y espero que os haya gustado la información y mil perdones, ¿no? Ya sabéis Y atención porque se ha filtrado el posible contenido de la conferencia del E3 de Nintendo Como podéis ver en la fuente de la descripción, pues se habla de una línea de juegos que Nintendo mostraría en su conferencia digital Destacando Mario Party 10, Super Mario Sunshine HDR Mate, el rumoreado Poké Fighter O un inesperado The Legend of Zelda Unbound King De Nintendo 3DS se anunciaría un Star Fox y al parecer un Mario Maker Que sería un propio Mario para crear nuestras propias aventuras a modo de editor, ¿no? Realmente no sabemos de la veracidad de este listado Por lo que solo podemos esperar a que llegue el próximo día 10 cuando sea la conferencia de Nintendo Digital En la fuente de la descripción tenéis unas cuantas fotos donde podéis ver lo filtrado Y supuestamente, pues bueno, el stand de la feria que ya están ahí montándolo y tal Y se ve en Mario Maker como con una pan en uno de los módulos No sé, ya veremos, chicos La verdad es que estaremos en expectativa Y espero que dejéis vuestro like y favoritos Se agradece y se valora Así que nada más, gracias a todos por estar ahí Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao